este 27 de agosto voy a subir una nueva canción llamada bajo la lluvia ay pero mira que guapo te voy a dejar el link en la descripción y hazle click en notificarme para que youtube te diga ahi 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 esta el video bajo la lluvia el 27 de agosto bye hoy ando rosita que onda la música bienvenidos a un nuevo video y hoy me encuentro como pueden ver en discord porque te preguntas te voy a contar kevin y los moderadores guapitones del discord han creado un canal en el que ustedes me pueden enviar titos para que yo reaccione déjenme les explico lo primero que tienen que hacer para ver esto es entrar a mi discord se los voy a dejar el link en la descripción y tienen que venir aca a esta seccion que se llama titos para el germán ustedes entran ahi me mandan un monton de tiktok que te hagan reir que te hagan asi como un jaja me lo envias aca se publica y luego la comunidad osea ustedes tienen que darle al video si esta bueno un like y si esta malo un dislike osea verdecito si esta bueno rojo si esta feo si el video tiene la suficiente cantidad de likes osea si el video esta bueno si a ustedes les gusto automaticamente el video aprobado se va a mover a esta seccion de aca donde yo voy a reaccionar a los videos a ver si me hacen reir no soy una persona particularmente dificil de hacer reir pero vamos a intentarlo ok te juro que he visto una cantidad pero absurda de videos de gatos animales riendose y hasta el dia de hoy aun me hacen reir un idiota what the fuck is this girl doing oh ok osea hospital de internet que pase el primero hola soy google yo escucho las conversaciones de las personas y despues les muestro publicidad de lo que dijeron eso esta muy mal la privacidad es importante espere que le voy a dar una receta ah me falta una lapicera porque ahora me salen publicidad de lapicera jejejeje es verdad google deja de escuchar mis conversaciones seguridad agarren al figon no lo puedo evitar no lo puedo evitar hola yo soy tiktok me ofendo fácil y borro videos por cualquier cosa bueno tiktok es que tenes que dejar de ser tan de cristal acoso e intimidacion ay me siento mal me di un poco de frio es verdad tranquilo tranquilo te doy mi campera y escena de desnudez desnudez eh bueno para tiktok tranquilo no te puedes ofender por cualquier cosa tenes que disfrutar la vida ya se te recomiendo que aprendas algo de musica tocar un instrumento me vendria bien un poco de musica pero no se tocar ningun instrumento queres aprender a tocar un instrumento veni que te enseño veni veni si musica para toda la familia gracias youtube el que sigue hola yo soy youtube y desmonetizo los videos por cualquier cosa para si vos sos youtube entonces tiktok con quien se fue uy pero la cunta no 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 para 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 seguridad es demasiado cercano a la realidad y eso me incomoda me duele alarma voy a barrar la casa voy a barrar mi sentido del humor no tiene ningun sentido es un pez revivio revivio alabado sea revivio el pescado milagro quieren agitar me incitan a gritar ah soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcan que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo aaaay 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 por que mi sentido del humor es tan idiota por que no entiendo ay mira mamá un seguidor te dice un chocolate hermoso pero mira lo entero el video eh no lo malpienses toma ay por favor si tus seguidores son todos paginas como vos a ver qué qué es ay es un molde de chocolate ay al fin aleluya un regalo de tus seguidores que sale bien y no es de pagina ah por favor yo sabía mira que arqueros hijo de que que es un dragón es un dragón es un dragón es un dragón no pero eso lo tienen que hacer a propósito no? o sea mientras están haciendo el chocolate lo hacen ver como por un momento ahí que parece a a a yo tratando de sorprender a mi maestro 1 2 3 6 6 le reventó la cara me gusta el primero que le reventó la cara al profesor me gusta la violencia o que? oh pero como sonó ese reventó contra el piso veámoslo de nuevo soy un hipócrita soy un hipócrita una pregunta para los hombres el radio control más moderno terranator el cachorro más poderoso que ha existido ah esto esta bueno de hecho es lo que quiero yo lo que lo necesito ahora ya lo quiero por favor mándenme el link para comprarlo soy el adulto pero necesito ese juguete ok? ahhhh me tira me tira ahhhh toma paquetón ahhhh es pigueta ahhhh es pigueta ese? ahhhh 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 es pigueta? ahhhh 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 es vegueta escuchai a willy diciendo tranquilo nunca habia escuchado a vegueta gritar sinceramente osea siempre lo veo como la persona mas tranquila del mundo como que onda chavales bienvenidos a un nuevo video o como no se como yo no puedo gritar asi a ver a ver a ver ahhh ahhh ahhhh 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 nooo 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 como de i- me estas diciendo que sincronizo su flauta para jugar con los duri mas encima mato a alguien imaginate la humillacion de la persona por el otro lado no yo no me recupero desinstalo el juego de inmediato? tranquilo es solo un meme no te hara daño ok me acabo de dar cuenta que no estaba grabando pero miren como pueden ver ya tengo mi propio caballo Germán el creador del mejor meme de la historia ver mejor yupiii tengo mi propio caballo al que le puse Juan Germán Garmendia lo que has provocado con tu puto caballo Juan es una falta de respeto ya no solamente para mi sino para todos los Juans del mundo que probablemente no sepas pero son muchos ahhh a ver que? hey Germán 9 de cada 10 hombres se llaman Juan e inevitablemente gracias a ti y a este meme del caballo la gente no para de ponerme Juan y un caballo Juan galactico Juan te- a ver esperate 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 yo conozco el meme de Juan se hizo muy popular es... es... todo el mundo lo conoce me... me esta... a ver a ver a ver a ver Juan contento Juan perreador Juan elegante por favor hay que parar ya esto a ver a ver yo... a ver a ver yo conozco este meme yo sabia que este meme existia me acuerdo que por ahi en un video de minecraft le puse a un caballo Juan yo pense que era casualidad me estas diciendo que el meme salio de mi video? nooo lo que has provocado con tu puto caballo Juan me estas diciendo que el meme de Juan salio de mi video no tenia idea no a ver a ver necesito a ver bueno vamos vamos a youtube juega Germán eh... minecraft mi primer caballo mi primer caballo seguro se llamaba o algo asi va a aparecer este no? hola bienvenidos a minecraft vale aca esta el video mi propio caballo se llama y me encanta que le di un like a mi propio video grande Germán grande un like a tu propio video Germán sabiendole al cheat post desde tiempos inmemorables a ver 1442 lo estoy dudando todavia el nacimiento de Juan el meme de Juan empezó por mi video no tenia idea no tenia idea una disculpa a todos los Juanes Juan Granizo una disculpa para ti tambien no fue mi intencion no me di ni cuenta ping 100 ah un ah con el ping vale ping 300 ping 300 ah un ah un ah un ah un ah un no me cago no 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 me cambio de parta a mi me gustan las ratas me encantan tuve una rata cuando era pequeño de mascota me encantaba se llamaba Tommy pero una cosa es tener de mascota una rata y otra cosa es que te salga ahi desde la de donde uno cocina o peor aun te salga del inodoro mientras estas sentado top 5 gatos mas con chesumare del mundo el video ya ni empieza ya me reigra los top gatos mas con chesumare del mundo peando con el eri porque esta pedo es todo un loquilo a este gato le tiene miedo el diablo simplemente un con chesumare por que el acento brasilero numero 4 a este gato hijo de puta le ivo nadar de comer verdura el decidio oler y psilon le da asco tan solo mirenlo numero 3 este gato hijo de puta esta comiendo de la que de jope no ni le entiendo lo que estas diciendo y porque estas ganas de bailar el acento como que un brasileño habla y tu como que eh un saludo para tomas de la de la ricarda de la ricarda un saludo para tomas de la ricarda uy se me cayo el telefono mamita no 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 se que que paso aca que empezo a silbar jamas se mete el diablo a la verga no mames a huevo ya llego la luz ahhh no ok 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 caiense pendejo de mierda buena foto ah buena foto ya ok esta bueno esta bueno no me saco el jaja pero esta bueno amor amor de que color es el jaron que es atrás gris y grandotas no eh no el tipo ni siquiera se intento salvar intento disimular intento mirar para otro lado como que me llaman escucho mi nombre adios pero bueno si quieres ver mas videos te voy a dejar un video por aca por aca por aca hazle click ahora ahi suscribete que subo videos todos los dias y recuerda entrar a mi discord te voy a dejar el link en la descripcion envíeme mas tiktok asi eh o vota por los que te gustaron ahi asi yo veo mas tiktok que estan buenos y me hacen reir o quizas no veamos que pasa asi nada te mando un abrazo te quiero mucho cuídate bye bye